Hola, hola, mis parchi lovers. Hoy les voy a hablar de lo importante que es esterilizar a nuestras mascotas porque si nosotros esterilizamos, ellas no tienen que sufrir ni siquiera teniendo hijos o, por ejemplo, tú tienes su perrita, ¿no? y un perro callejero, no sé, queda embarazada ella y tiene perritos y tú lo regalas y las personas le pueden abandonar o algo así en un río o algo así, y es que se crean muchos perros callejeros por lo que no tienen ni familia ni nada que comer por no estar esterilizadas las perritas no estoy diciendo que es obligatorio esterilizarlos, pero sí es lo mejor para ellas para que no sufran tanto y además no hayan más perritos abandonados en las calles